Ha existido la Dirección Nacional de Enfermería en el Ministerio de Salud Pública y a raíz de la separación de funciones mediante la ley 123-15 que sólo contempla a los médicos, los administrativos y los paramédicos nos excluyen a nosotros. Nosotros no somos paramédicos, no somos médicos y tampoco administrativos, somos profesionales de la salud que salvamos vida.